Yo ya lo manifesté, Oscar. Sí hay ciertas actuaciones que no comparto el Contralor Departamental y nos vamos a defender frente a eso. Y lo demás, pues uno está para dar informes y responder a los entes que nos toquen. Segundo, en el tema del orden nacional, yo me he sentido muy cómodo en la Contraloría Nacional y hemos acompañado procesos como el tema de la planta. Me han acompañado, que hoy hay resultados de eso. Torres del Silencio y hay otro tema. Con la anterior Contraloría Departamental me apoyó la doctora Jané Holguín el tema del puesto de salud de Morichal y un tema de licencias de urbanismo erróneas y le devolvieron a planeación municipal un buen techo, mi gratitud enorme y así. Pero cuando uno ya ve que no hay objetividad como está sobre la mesa demostrado, pues ya deja mucho que decir y vamos a actuar. Gracias. Gracias. Gracias.